Alex en el microcentro de Asunción. Hay gente que está saliendo del microcentro de Asunción. Sí, comercios. Comercios que están abandonando y que refieren, por lo menos uno de los que conversó con nosotros el otro día en radio, empresario del microcentro de Asunción, nos decía, ya no nos queda otra alternativa más que irnos de aquí por la cuestión de la inseguridad, en primer lugar. El centro está abandonado, decía, las veredas están estropeadas. Es imposible, realmente en las condiciones, generar un entorno agradable para la gente. Tanta historia en el centro de Asunción, ¿verdad? Asunción, la capital del país, la madre de ciudades, que mucho podés explotar turísticamente esa conexión rara que no sé si sea en otro país de tener. El centro, el microcentro de la capital pegado a la bahía, ¿verdad? Al río donde empezó gran parte de la historia de todo el continente. Tenés ahí nomás, ¿verdad? Tanta historia que podés contar. Y qué pena que tengamos la autoridad que tenemos que han dejado en esta condición. No solamente esta, ¿verdad? Ya viene de un proceso de deterioro anterior también. La gente en la municipalidad refiere que esto se soluciona con el estacionamiento tarifado. ¿Qué? Sí, ayer nos decía el jefe de gabinete que creen ellos que esa va a ser una solución. Esto que estamos viendo, por ejemplo, podría ser todo un momento turístico llamativo, ¿verdad? El cambio ahí. Alex, estás ahí en el centro. Buen día. Sí, buen día, Santiago, Enrique, Don Luis, a todos ahí en la mesa. Asimismo, sobre Calle Palma, Calle Palma y Chile. Este lugar realmente emblemático. Y estaba conversando aquí, Santiago, con Don Luis, quien es mi camarógrafo hoy. Y más, cariñosamente le dicen huevo. Y me mencionaba de que en la década de los 80, yo por lo menos no lo viví, venir a Calle Palma un sábado de mañana realmente era toda una sensación. Era poder venir a palmear muchísima gente. Había atractivos locales para poder venir a comprar algo, grupos musicales. Y yo por lo menos que no viví esa experiencia, yo ahora por lo menos estoy viviendo y esto está totalmente desierto. Y mucho de lo que estamos observando, por ejemplo, este local, que era un local donde más de uno de seguro llegó a comer las empanadas de este local, bueno, hasta ahora está totalmente cerrado. Y el movimiento, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con la circulación de personas, algún que otro atractivo, realmente totalmente nulo a esta hora de la mañana. Me mencionaba también aquí, de seguro también, vos, Santiago, Enrique, a lo mejor lo vivieron, de que en la década de los 80, finales también, de lo que fue los 90, venir a palmear era realmente algo que era un arreglo entre amigos, pero por lo menos actualmente ya no hay casi nada para ver. Y lo otro también es de que vemos muchos locales cerrados, locales incluso donde uno en algún momento vino a comprar, solo mejor alguna prenda, a comer algo, pero hoy en día están ya abandonados y carteles como estos, de se alquila, algún que otro graffiti, las veredas también que, bueno, dejan mucho que desear. Qué bárbaro. Una pena realmente que esta zona esté así, una zona donde normalmente uno venía a pasar en familia, a recorrer, a tratar de distraerse, comer algo. La cabina telefónica. Pero nos encontramos también en estas condiciones. Fíjate, por ejemplo, aquí la zona de la rampa, muy, pero muy triste realmente el panorama que vemos. Ahí estaba la cabina. Aquí, por ejemplo, otro local que está prácticamente abandonado. Sí, Enrique. No, te decía, es justo pasarte una cabina telefónica antigua, que podría ser, no sé, un lugar donde alguien se tome una foto, ¿verdad? A mí me tocó hacer eso que vos estás diciendo, recibir a gente de afuera, a visitantes del exterior, y algún día que me tocó ser anfitrión, he llevado al centro un sábado a la mañana y había ferias de artesanías, los locales para ver, ¿verdad? Vos podías ver marcas internacionales de ropa, pero al mismo tiempo marcas nacionales, joyería paraguaya tradicional, lugares para tomarse una foto, muy, pero muy distinto a esto que estás mostrando. Ah, una parada, la verdad, yo me sé que era la cabina, que estás mostrando ahora, y realmente no tiene nada de atractivo, o sea, no hay nada que ver. Sí, pero anteriormente estaba aquí. Ah, estaba la cabina. Una pena realmente, Enrique. Impresionante. A ver, seguimos tu recorrido, Alex, estamos viendo las calles rotas, locales que tiene el cartel de alquilo, locales que eran históricamente tradicionales, ¿verdad? Tiendas tradicionales del histórico centro Asunción, quienes llevamos muchos años viviendo en esta ciudad, sabemos que era una... Mirá, pues, estas eran galerías con marcas importantes, revisterías, ¿verdad? Donde uno encontraba libros también usados a buen precio. Mirá un poco esto. Tiendas muy tradicionales que ya no están, ¿verdad? Pero y acá hay una sucesión de cosas. El centro dejó de ser atractivo para el paseo y, en consecuencia, dejó de ser atractivo en un mercado que buscaba ofrecer todos estos productos que estabas diciendo. Entonces, ¿qué buscan? Los mercados donde van los compradores, Villa Morra, se ha vuelto un centro comercial súper atractivo, donde hay relativamente buena iluminación, un buen ambiente. Y la gente hoy en día, en vez de ir al centro, viene a Villa Morra. Quizás le falte más lugar para caminar a Villa Morra. Con la zona de Carmelitas. Ampliar la... Incluso... Junto pasa Mariscal López. Entonces, son como una calle muy rápida y... En resante incluso pagando menos en el alquiler de lo que sería alquilar un local en Calle Palma. Claro. Mira, anteriormente uno veía y se peleaba a la gente por tener un local en el centro. Pucha, era lo máximo. Hoy tenés carteles de alquiler por todas partes. Y acá hay que sumar todos los elementos. La seguridad que le corresponde a la policía. Sí. Se ha aplazado la policía en materia de seguridad en el microcentro. Bueno, lamentablemente la imagen ya te genera una situación que te espanta. En el microcentro también tenemos denuncias permanentes. Locales que funcionaban 24 horas y que hoy cierran a las 10, a las 11 de la mañana aproximadamente. De la noche. Y esta imagen de locales que deberían estar plenamente en funcionamiento un sábado a las 8 de la mañana y que no estamos. No, nada. Te digo, recuerdo épocas de ferias artesanales en la zona, ¿verdad? Ferias gastronómicas nuestras. Incluso comunidades indígenas que traían su... Organizaban ferias, pero bien organizadas en algún momento, ¿verdad? ¿Había una oficina de la Secretaría del Turismo por ahí? No sé si... Sí, no. La Secretaría del Turismo funciona ahí. Ahí es donde está pasando Alex en este momento. Y están viendo... Detrás de él. Ven por la ventana cómo se va deteriorando todo. El estacionamiento tarifado efectivamente puede ayudar a ordenar el tránsito y evitar eso que vos decías hoy, de vehículos estacionados en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero una ciudad ordenada comienza en diferentes... En un trabajo coordinado de diferentes instituciones. La ANDE con las binacionales tienen que hacer que la ciudad de Asunción sea la ciudad más iluminada de Sudamérica. A partir de ahí, la inseguridad posiblemente empieza a disminuir. Porque son las zonas oscuras las elegidas por la delincuencia. La policía recuperando las calles de Asunción. Permitiendo que la gente vaya, camine. Qué lindo salir a caminar por calle Palma una noche de verano a las 8 o 9 de la noche. Hoy en día es imposible. Es imposible. Lastimosamente cuando uno plantea estas cosas, hay instituciones que toman muy a la defensiva y piensan que es una cuestión de política, de campaña y qué sé yo. Pero es innegable que el centro está abandonado. Es innegable que hay instituciones que han abandonado a la ciudad de Asunción. Y lamentablemente es el problema integral. Tienes un componente de seguridad que corresponde a la policía. Tienes un componente de condiciones del centro que corresponde a la municipalidad. Tienes un componente de iluminación que corresponde a la ANDE, a Itaipú y otras instituciones. Ahí tenés a los vendedores que capaz puedan decirte también cómo ha variado el movimiento en los últimos años, Alex. Y cómo se fue deteriorando, lamentablemente, esa situación con el abandono del centro. Sí. Sí, realmente eso también me mencionaban algunos vendedores. ¿Qué tal, don? Buen día. Buen día. ¿Qué tal el movimiento, don, acá por calle Palma? Vemos de que hay comparación con otros años, otras décadas, prácticamente nulo, ¿verdad? Temprano es ahora. Temprano. Aquí, los sábados a las 11 y eso, empiezan a entrar la gente. Hasta ahora no hay lo nada. Pero ni punto de comparación con lo que era antes. La verdad es que sí. Sí, cambió bastante. Muy abandonado parece que se tiene esta zona, ¿verdad, don? No, y la gente está toda acostumbrada para ir a los shopping y eso se va. Ahí la gente a Itaipú ve que siempre viene, ¿verdad? Pero poco, nada. Así es. Poco atractivo, hay en comparación con otras décadas. Claro. La gente ya está, ya... Palma prácticamente desconocida en comparación a lo de antes. Pero siempre hay, siempre, siempre hay gente habituada que viene en Palma. Hay contemporáneas en que hay mucha gente. Ahora, los sábados a las 11, 11 y media, eso entra la gente. El tema de la seguridad, don, ¿cómo ves? Está complicadísimo. No, eso no solo acá, sino todo el país es así. Todo el país. No hay zonas que se salven. Por todos lados es así. No, allá en Villamorra, no sé, así no maneja. Todas las zonas son así. A nivel país, la seguridad, cero. Perfecto, don. Muchísimas gracias, don, también por tu testimonio. Bien, lo que nos manifiesta también uno de los vendedores aquí. Tuya la diferencia en comparación con otros años, Santiago, audiencia. Así que eso también nos mencionaba un vendedor de bingos también que estaba ahí, pegado donde estaba el ex Lido Bar. De que me amó bastante el movimiento y, bueno, la seguridad también es uno de los factores que influyó también en que la gente ya no venga más al centro. Sí, señor, así es. Bueno, imágenes de este tipo, alquilo, vendo, es lo que se repite en el centro de Asunción. Y la gente nos está compartiendo lo que era su recorrido de Palma de antaño, ¿verdad? Asunción de antaño, imágenes de un centro repleto. 80, 90. Sí, mira lo que son estas imágenes. Totalmente distinto, ¿no? Estas son imágenes que fueron alzadas a la página de Asunción de antaño, exactamente. Y que muestra una ciudad totalmente diferente. Esto tiene que ser años 90. Posiblemente finales de los 80, años 90. Sí. ¿Y se acuerdan de la temporada? La temporada actualmente se hace, pero ya casi sin convocatoria, sin éxito. Eso, los desfiles estudiantiles y la parada militar. Era todo un espectáculo asistir a este tipo de desfiles. Que los cumpla. Que los cumpla. Que los cumpla. Sí. Bueno. Asunción de antaño. Otra historia, ¿eh? El compromiso. O sea, este señor decía, la gente prefiere ir a Villamorra. ¿Y cómo puedes cuestionarle a la gente la decisión que tome de ir a tal o cual lugar si no le resulta atractivo? Encuentra mejores condiciones, ¿verdad? Yo me acuerdo durante los festejos y posterior al festejo del Bicentenario, el centro de Asunción era atractivo. ¿Por qué? Porque vos tenías en la costanera un escenario donde tenía espectáculos gratuitos, conciertos gratuitos. Salía de ahí, calle Palma estaba cerrada, lo que decía. Feria de artesanía, feria, exposición. Me decía recién, Eduardo Cuevas me escribía, la feria de comida de los, ¿se acuerdan ustedes? La feria de comida de los colegios sobre Palma, al costado de Palma, que te ayudaba a recaudar para llegar a la actividad de fin de año. Exactamente. Te significaba un ambiente diferente. ¿Qué mejor lugar que hacerlo ahí, que es el lugar donde todo el mundo se iba? Claro. Ahora no se va nadie. Hacen voto feria ahí. Hacen fracaso.